Sol de los arenales Regada en sangre del bravoza y huenche Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto aprendido Deo que quime quime Deo que Música ¡Gracias! 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 Los quiero engrasar, si a mí me gusta que suenen, más que los quiero engrasar. Música 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 Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más, los ejes de mi carrera, nunca lo voy a empezar. Música 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 Música